Zumba! Si lo canto yo, lo cantas tú Si lo bailo yo, lo bailas tú WK, aquí estamos Diga y la música local Pacific Flowers Esteban Nieto para Zumba Que suenen los cueros Que es pa'l mundo entero Zumba de esta fiesta Vamos a pasarla bueno Póngale atención a lo que digo yo Vamos a repetirlo como se lo pida yo Si lo canto yo, lo cantas tú Si lo bailo yo, lo bailas tú Si lo canto yo, lo cantas tú Si lo bailo yo, lo bailas tú Bueno, 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 bueno Fila que se va a formar, dice Con las manos pa' arriba Con las manos pa' abajo Sacude, sacude Sacúdete, sacude Sacude, sacude Sacúdete, sacude Con las manos pa' arriba Con las manos pa' abajo Sacude, sacude Sacúdete, sacude Sacúdete, sacude Sacúdete, sacude Si lo canto yo, lo cantas tú Si lo bailo yo, lo bailas tú